He probado muchísimas cámaras de vídeo para grabar blogging, desde cámaras grandes, cámaras medianas, cámaras pequeñas, cámaras de acción, cámaras compactas o incluso el propio teléfono móvil. Pero en ningún momento, en ninguna de las situaciones, pensé que fuese la cámara ideal para grabar blogging, ya que me era muy incómoda si era una cámara grande o me resultaba poca cosa si era por ejemplo la cámara del móvil o la cámara compacta de turno. Y es que al final para mí un blog tiene que resultar cómodo, tiene que ser algo que sea muy fácil de usar. El día de hoy nos toca hablar de esta chiquitita de aquí. Y es que es una cámara que irónicamente me compré casi a la vez que la Sony, que la ZV-E10, porque me la compré en un principio para que fuese mi cámara principal de blog, ya que tenía la Sony A6300 y la R6 y era una de me grabo los blogs con la GoPro y luego utilizo o esta cámara de aquí o mi antigua Sony para grabar los planos un poquito más complejos o en los que quisiese pues tener un poquito más de calidad de imagen. Pero es verdad que al final me di cuenta que también se me antojaba un poquito corta la calidad de imagen a la hora de grabar blog, porque al final muchas veces quieres grabar un blog con más calidad, quieres coger una buena luz y al final esto no deja de ser una cámara con el sensor de un móvil y que la calidad de imagen es más o menos similar. Por eso acabé adquiriendo esta cámara, que al final es una cámara que sabéis que en los blogs de Santander y Donosti me dio la vida porque fue súper fácil de usar, súper ergonómica y la calidad de imagen que me dio fue espectacular. Pero entiendo que hay gente porque yo me he visto en esa situación que no se puede permitir obviamente tener dos cámaras solo para blog, que es para lo que yo tengo esto. Y eso me lleva a pensar que el tiempo que estoy utilizando la GoPro únicamente como cámara de blogging realmente es una cámara que se puede aprovechar mucho. Ahora mismo lo utilizo como segunda cámara, como segunda unidad, cámara para plenos recursos o blogging un poquito más rápido en los que necesito hablar un momento y cortar y no tener que ponerme a sacar esta cámara, configurarla y todo. Así que al final por el precio que tiene esta cámara yo creo que mucha gente podría crear única y exclusivamente con esto. Y sí, a más de alguno y alguna les parecerá cara, es una cámara que al final tampoco es precisamente barata, está por encima de los 400€. Pero si al final hacemos foco en las especificaciones que tiene en relación con el precio, se trata de una cámara bastante budget friendly para el que quiere crear contenido. Y es que esto es una cámara que con el tamaño que tiene y el precio que tiene puede grabar a más de 4K, o sea graba en 5,2K, aunque yo al final siempre grabo en 4K, hasta 60 o 120 fotogramas por segundo, lo cual es una barbaridad. Obviamente no con la calidad de una cámara más profesional, pero te permite hacer eso y con buenas condiciones de luz, ya os digo que el resultado es muy muy bueno para redes. Así que la podemos considerar una cámara barata para crear contenido, ya que cualquiera de estas cámaras que puedan grabar 4K, perfiles planos o lo que sea, esta cámara nueva por ejemplo cuesta por encima de los 800€, la por ejemplo Lumix G100 cuesta también unos 600€, incluso la Lumix G7K que es otra cámara muy pensada para blogging o que da muy buenas calidades en blog. Y nos damos cuenta que esto es una cámara en los 400€, pues al final igual es a considerar un buen producto para grabar contenido. Así que teniendo en cuenta que me voy a ir de viaje a Barcelona, me voy otra vez de vacaciones, voy a grabar única y exclusivamente todo el trayecto de ida con la GoPro, para que veáis que al final se puede crear un contenido muy muy bueno, con muy buena calidad de imagen con esta cámara. Así que sin más dilación, vamos con el blog. Ya vamos de camino a la estación, ahora mismo estoy grabando con la GoPro sin ningún tipo de accesorio, ni de sonido, ni trípode, ni nada. Estoy con el modo lineal, para que veáis que al final da un ángulo de visión bastante bueno e incluso se podría poner más y más angular aún. El sonido también es el que sale de la cámara, está en el formato RAW, lo que creo que hace es separar el sonido para luego poder hacerle un tratamiento un poquito más, digamos, avanzado. Y la verdad que ya en los blogs de Santander y Donosti se escuchaba muy bien sin ningún tratamiento y ahora imagino que se escuchará aún mejor. Hola que tal, soy el Camilo del Futuro. Han pasado aproximadamente unas dos semanas desde que grabé este blog y es que como veis, pues ha habido un corte bastante abrupto porque el tren tardó bastante en llegar al destino. Por eso no grabé tampoco mucho más en la ida porque ya iba mamado en el tren. Así que decidí seguir grabando a lo largo del viaje, pues más cositas con la GoPro para poder, pues eso, condimentar un poquito más este vídeo. También quería comentar que lo iba a hacer y al final creo que no lo hice en el blog, que como veis la cámara durante el día graba muy bien. Pero de noche al final se le ha tragado un poquito la imagen porque de hecho voy a dejar por aquí un plano que grabe en movimiento donde veis que el estabilizador digital funciona realmente mal. Crea una sensación como pues eso, de que bota la imagen, que es muy común en los teléfonos móviles. Así que si usáis la GoPro de noche, intentad sobre todo utilizar planos estáticos, no planos en movimiento. Y ya está, seguimos con el blog. ¡Suscríbete al canal! Algo muy bueno que tiene la GoPro es el Hypersmooth, es decir, la estabilización digital. Y es que como habéis visto en los clips anteriores, he estado grabando todo básicamente moviéndome. Y es que aunque suene mal, te permite tener tomas muy estables con muy poco esfuerzo. Eso para momentos como ahora que venía repleto de gente por el Paso de la Rambla, pues te permite sacar la cámara, grabar prácticamente sin pararte y conseguir tomas muy buenas y muy estables. Así que sería mejor poder pararme, grabar con una cámara en condiciones. Pero si es verdad que para estos momentos, a los que quieres tener un plano de recurso o algo, es maravilloso. Y es que yo soy el primero que no le gusta nada grabar cuando hay mucha gente alrededor. Me da una sensación de agobio muy grande. Pero si es verdad que en momentos dados en los que quieres grabar algo, algún recurso, alguna transición, al final ir con la GoPro es algo bastante discreto. No tienes que pararte prácticamente. Así que facilita mucho la tarea. Y para la gente, que os dé palo ir con una cámara encima porque la gente se quede mirando, porque no estáis del todo cómodos. La GoPro es bastante, bastante discreta. Al final la lleváis en el, pues eso, en lo que es el puño de la mano. Y apenas se ve. Entonces si estáis hablando, pues bueno, simplemente pensarán que estás hablando al vacío y estás loco. Ayer al final bajó la luz bastante rápido. No es como en Madrid, que las nubes siguen siendo de día. Así que paré la grabación. Y nada, estamos por aquí hoy en Castel de Fels. Castel de Fels. Porque vamos a ir a la playa. Acabo de cambiar del modo lineal al modo gran angular. Por eso veis una imagen mucho más amplia, en la que cabe todo en el cuadro. Y es que una de las ventajas que tiene esta cámara es que puedes, entre comillas, utilizar distancias focales. Tienes la lineal, que es la que yo suelo utilizar muchas veces. Que al final, para ángulos más o menos normales, da una buena distancia. Y luego este gran angular, que yo creo que para vlogging es el mejor de todos. Aunque sí es verdad que deforma un poquito. Pero vaya, nada que no se pueda corregir luego en edición. Luego, aparte de estos modos, hay un modo llamado Superview, que es más angular aún. El cual no soy muy fan, ya que para mi gusto sí deforma demasiado. E incluso luego cuando lo corriges no queda del todo bien. Y luego un modo estrecho, narrow, que al final lo que hace es hacer un recorte digital. Lo cual hace que pierda bastante calidad. Así que, salvo muy muy contadas ocasiones, no suelo usarlo. Lo bueno, por ejemplo, del modo que suelo usar más a menudo, que es el modo lineal, es que hay una opción que tiene alineación con el horizonte. Así que eso os permite tener tomas bastante rectas. Y no tenéis que preocuparos mucho por el tema del pulso. Desde luego que no tiene nada, nada que ver el agua del norte con el agua de aquí. Está caliente y todo. Algo que os permite hacer la GoPro desde la 7 hasta la de ahora, hasta la número 10, aunque yo tengo la 9, es que son estancas. Por tanto, sin necesidad de comprar carcasa ni nada, las podemos meter en el agua con ella. Y es algo que bueno. Bueno, ninguna cámara DSLR, reflex, sin espejo, cualquiera, creo que os atreveréis a meter en el agua así tal cual, aunque tuviese una fonda. Así que, aunque es algo que bueno, al final es un detalle sin importancia, o es un detalle que a muchos os dará igual, al final es un punto extra. El poder estar aquí metido en el agua y poder estar bloqueando. Algo que también está bastante bien en esta cámara, es que por lo menos a mí no me ha hecho falta ningún tipo de filtro ND. Obviamente se le pueden acoplar, los venden, y son filtros que darán evidentemente una luz un poquito más bonita. ¿Qué pasa con eso? Que al final hablamos de una GoPro. Es una cámara que yo creo que tampoco se puede tener la pretensión de que se vea como una cámara profesional. Así que, ahora mismo estoy grabando sin ningún tipo de filtro ND, y como ves la imagen, pues bueno, se ve un pelín más quemada, un poquito más sobreexpuesta, pero tampoco es dramático. Bueno, me he puesto a caminar como lo hago normalmente y me estoy yendo al fondo. Y como que cuesta respirar, hablar e intentar mantenerte flotando. Que, como iba diciendo, es una cámara que al final tiene una opción para poder compensar la exposición. Lo que nos permite, evidentemente, si hay mucha luz, bajarlo un poquito y que la imagen se vea un poquito mejor. Algo de lo que estoy gratamente sorprendido con esta cámara es con el micro que tiene. Porque ahora mismo me veis que estoy hablando, hay ruido del agua y obviamente no es perfecto. Pero al final es una cámara que, bueno, tenéis opciones como el MediaMod o micrófonos externos que se le pueden enchufar vía USB tipo C. Pero yo creo que para esta cámara, para el uso que le puedes dar, si la vas a utilizar muy a menudo como cámara principal de vlogging, a lo mejor te merece la pena comprar un micro. Pero si no, yo creo que es más que suficiente el que trae integrado. Luego tocas un poquito en Premiere el sonido y es más que suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de una hora y cuarenta minutos para subirnos al Red Force. Miquitas, esa atracción y la lanzadera tampoco hay mucho más aquí. Tampoco es la experiencia de ver todo, pero vaya, yo creo que merece la pena por un poco más, porque de verdad que la atracción es espectacular. Lo que es espectacular es la sudada que llevo encima. De verdad, me estoy asando vivo. Parece que estoy asustado y que no lo estoy pasando bien, pero nada más lejos de la realidad. Bueno amigos, ese ha sido el vlog con la GoPro. Como veis es una cámara que da bastante buena calidad para lo que es, porque no deja de ser una cámara con un sensor muy pequeño, una cámara compacta, pero con infinidad de opciones y que vamos, os lo pasáis sobre todo muy bien utilizándola. Y es que es lo que yo recalcaría más de la GoPro. Y al final un vlog en el que te lo pasas bien es un vlog que queda, pues, muy entretenido, queda dinámico, así que si estáis empezando sobre todo os animo a adquirir una cámara de este tipo, incluso el teléfono móvil que se parece bastante, y al final es una cámara para jugar. Pero también había un par de cositas que quería comentar que no dije en el vlog, de cara a la gente que quiere utilizar esta cámara, digamos, de una forma un poquito más profesional. Y es que de la cámara hay dos aspectos de los que no hablé, que fue su ciencia de color y el modo de manejo que puede tener. Por ciencia de color me refiero básicamente a los perfiles que tiene, y es que son dos únicamente. El perfil GoPro, el cual es un perfil ya procesado, con un color muy distintivo de ellos, que la verdad está bastante bien, pero que da muy poco margen luego para editarlo. Y luego el modo Pro Tune, que es un modo en el que la imagen es muy plana, es un color más parecido, pues eso, a lo que nos podemos encontrar en una cámara DSLR o sin espejo, y el cual nos permite una pequeña edición de color. Obviamente no se acerca en ningún caso a un S-Log, a un Gamma, a un Finestyle, pero bueno, le puedes llegar a dar un look más propio. Y es lo que yo hago. Yo grabo con R6, grabo con Sony ZV10, grabo con GoPro, y a las tres les tengo un LUT que parte de la misma base, pero adaptado a cada cámara. Y con eso consigo que mis vídeos tengan, pues eso, una calidad de color más o menos homogénea. Y ya, para terminar este vídeo, que si no se va a hacer muy largo, el resumen es, ¿vale la pena una GoPro como una cámara de vlogging? La respuesta es, sí, si estáis empezando sobre todo. Y es que es una cámara que, como he dicho al principio, os lo vais a pasar genial utilizándola. Pero en cuanto empecéis a tener un poquito más de exigencias a la hora de grabar, se os va a quedar bastante corta. Y obviamente, a la hora de grabar cinemáticas, habéis visto que grababa en el vlog, pues algún tipo de clip, en el que había cámara lenta, intentaba que la imagen fuese un poquito más cinematográfica, pero obviamente está muy lejos de conseguirse, pues como sería con esta cámara. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vlog. Decid en caja de comentarios si sois usuarios de una cámara de acción, de una GoPro, si lo utilizáis para hacer vlogs, si no, si habéis sido usuarios pero no os ha gustado la experiencia, o si por el contrario, vamos, sois uno con la cámara. Os animo a que dejéis like, que os suscribáis, que más de la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y nada, nos vemos por aquí la semana que viene. ¡Adiós!